Ya estamos en la costa En la costa oeste de Florida Recostados sobre el Golfo de México Y realmente estas vistas son únicas Estos atardeceres son los que los turistas vienen a buscar Paz, tranquilidad, arenas blancas Aguas turquesas Y toda la cordialidad y la hospitalidad de la Florida Gracias por ver el video